Muy bien, acabamos de ganar un emote, perfecto, lo equipamos y también podemos ganar pues más cajitas de sorpresas Bien pensado Woody Y bueno amigos, nos encontramos en otra región y la verdad que aquí hay premios increíbles Miren la cantidad de diamantes que podemos tener Así que el día de hoy vamos a utilizar esta look royal y vamos a ver si podemos ganar diamantes o también emotes Ya que hay un montón de emotes aquí en la look royal, la verdad que está increíble gente ¿Qué? ¿Qué está pasando? Es que, no, en serio, ¿qué está pasando? Miren, hay prácticamente como 5 emotes para ganar obviamente y también podemos ganar hasta diamantes ¿Así de fácil? Sí Ok, si vemos más acá en este apartado podemos ganar hasta obviamente los premios mayores, estos personajes Gente, la verdad que está increíble, o sea, what the fuck, la verdad que me encanta Vamos a ir por aquí, podemos ganar también esta escopeta Por acá también hay más eventos y hay otro emote, la verdad que a mí me encantan los emotes Yo siempre colecciono los emotes Vamos a ver qué más hay por acá, la verdad que aquí hay más eventos geniales que en la TAM Bueno, estas cositas, seamos sinceros amigos, no va a llegar a la TAM No sé, pero nunca va a llegar a la TAM Estas cositas, miren acá, diamantes, emotes y otras cosas más por acá gente Así que chicos, el día de hoy pues, mi saludo, mi saludo Y hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos El día de hoy pues vamos a utilizar la look royal con los diamantes que tengo Y voy a ver qué sorpresas puedo lograr obtener Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico Muy bien, ahora sí, continuemos Ok, prácticamente, ok, no sé si tenga buena suerte Tengo ahorita mismo 310 diamantes Así que, loco, de una, eh, de una Hacemos un giro de 9 diamantes, a ver si tengo buenísima suerte mi gente Así que, picamos Y, ok, mala suerte, mala suerte, no pasa nada, no pasa nada, ok Damos otra vez, ok, en picada A ver, por favor, buenísima suerte No, tampoco, loco, tampoco, tampoco, no, no No hay que perder la fe, 99 diamantes de 10 giros A ver si esta sí la saco Loco, por favor, a ver, la saco, la saco, la saco La saco, me la sacan amigos Ok, perfecto, perfecto, 1, 2 Eh, ojito, ojito, ojo, ojo, ojo Una galleta Verga, una galleta No sé qué voy a hacer con la galleta Pero, ahí estamos, ahí estamos A ver, otro giro de 99 diamantes La verdad que no hay que perder la fe Perfecto, perfecto Por favor, que me salgan los emotes Espero que sí, espero que sí Quiero emotes o diamantes Emotes o diamantes Emotes o diamantes Oh, ojito Ojito lo que se viene Y otra galleta Está mal Ok, 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 ok Tenemos, tenemos ahí Eh, ojito La estamos luchando, eh Tengo 94 diamantes Así que voy a hacer un giro de 9 diamantes A ver, espero no quedarme tan misio en este juego Porque sabes como es Garena Que te roba hasta los diamantes, loco Hasta en esta región me quita los diamantes, eh Quiero, quiero los premios mayores, obviamente Así que, no, tampoco Lástima, loco Lástima, lástima Ok, otro giro de 9 diamantes Tampoco Otro giro No, tampoco, loco Tampoco Otro giro de 9 diamantes A ver, a ver No, es que, guate Es que esto es Es una estafa, Garena No Sale A ver, seguimos Tampoco Loco Qué estafa Qué estafa Tampoco Oye, qué estafa Whatafuck Tampoco A la madre A ver aquí Uh, ojito Se viene Que se viene Y Puta Puta Mare Otra galleta No sé para qué sirven Las galletas Y ahora qué hago Otro giro Otro giro A ver No, es que es imposible No, lo que es que No sé para qué sirven Las galletas Te voy a pegar una follada Que te va a dejar temblando Supongo que me las tendré que comer, ¿no? Me imagino Ok, vamos aquí donde hice eventos Y voy a ver Aquí tengo para seleccionar un personaje, ¿no? Sí, sí Efectivamente, amigo Efectivamente tengo para seleccionar un personaje Algo que me guste Algo realmente bueno A ver, a ver Tengo para descargar Y voy a escoger, por ejemplo A ver La más maravilla Bueno, a mí me encanta La chica de rojo Escogemos Y Oh, maravilla Creo que me lo regalan, ¿no? Pues sí Me lo acaban de dar Muy bien La verdad que hay bastantes premios por acá Sigamos por aquí A ver Tengo para reclamar estas cositas de acá No sé para qué me sirven Yo simplemente reclamo Menos, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Porque no entro mucho a esta cuenta Ok, tengo para reclamar Una salita Perfecto Crea tu mapa Perfecto Gente para poder jugar Más cosas por acá Ni siquiera sé para qué sirven las galletas Ni siquiera sé para qué sirven las galletas Amigos No es increíble, ¿verdad? Por arte de magia Me apareció 100 diamantes más Así que lo vamos a utilizar En la look royal Perfecto Vamos directamente Así que chicos Estoy un poco nervioso Solamente tengo Bueno, tengo más de 100 diamantes Y voy a hacer un giro de 99 diamantes Que veo que funciona Así que Espero me salgan diamantes O espero conseguir los emotes Ok gente Porque más diamantes No creo que gaste Así que damos un giro de 99 diamantes Y nos ponemos a rezar A ver Aquí va Aquí va Acá viene Aquí viene Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ojito Se viene el premio mayor Y Se viene Se viene Oh por Dios Oh váyanse a la reconcha Ok gente ¿Sabes qué Garena? Yo ya no sé Qué hacer contigo Siempre Nos estafas Este es el premio mayor Tiene muchas cosas por acá Me encanta Me hubiera gustado Conseguir Pero Ay Garenita Ay Garena Siempre Siempre nos estafas Bueno por aquí Voy a ver Si lo consigo También por acá Ok Giro de 9 diamantes Ni siquiera me alcanza Ni siquiera me alcanza Por acá No hay que Ya no sé Qué hacer por acá Ok Para los que se preguntan Estoy en la región De Obviamente En la región De Vietnam Ahí está En la región De Vietnam Chicos Si gustan Pasarse por aquí Por esta región Pues Háganle Háganle Así que nada Chicos Voy a regresar A la TAM A ver si hay eventos Por allí Nada Cuídense mucho Hasta la próxima Gracias por venir Gracias por venir